Bienvenidos a TV Crecer Web, soy Danila Fernández, me acompaña el Dr. Diego Montes de Ocayó y hoy estamos presentando una nueva Copa Pampers. Un nuevo desafío de las estrellas. La conocimos a Carolina Lozada que hace los mediodías de América, todos los mediodías justamente, valga la redundancia. Con Guillermo. Y con Guillermo, y le ofrecemos el desafío Pampers, pero en realidad primero necesitamos que nos cuentes cómo es tu situación. Ya sabemos que vos hijos no tenés. No, no tengo hijos, tengo un montón de sobrinos a quienes no les cambio los pañales alguna vez, quizás, bueno, que ahí les cambio el pañal. La tía los lleva a pasear, pero de cambiar los pañales que se ocupe la mamá. Sí, sí. O la mujer. La tía está para las cosas lindas, para regalarle algo, los papás tienen que educarlos, nosotros estamos para maleducarlos. ¿O no? Bueno, sí, sí, está bien, para darle los gustos y que después los padres tengan que remar el doble para decirle no, pero ¿cómo que la tía te dijo que eso sí? Bueno, pero no, la tía no te dice que eso sí, la tía te dice, toma, vale, enhorabuena. Vos sabés que con la tía podés, bueno, así los papás a veces vamos a propósito a buscar a las tías para que los chicos se queden tranquilos porque saben que es una jeta. ¿Te cuento de qué se trata el desafío, Caro? A ver, ¿cómo es esto? Vamos, y es el momento en que el cronómetro se detiene. Perfecto. ¿Está de acuerdo? Mira cómo investiga el pañal. Quiero investigar el pañal a ver cómo es. El dibujito siempre va para adelante. Ah, buen dato. ¿Eh? Vos me estás ayudando. Sí, un poquito, un poquito. Pero vos sos la campeona, me dijeron. A mí no me pasa a nadie. Yo sé que te voy a ganar, lo que quiero es que no pases un papelón grave. Bueno, está bien, está bien. De eso se trata, ni más ni menos. Es que ahora directamente no nos bancamos más. Ahí está, ponemos, ponemos, como diría Flor, Windows, y cuando la producción quiera, ya estamos en posición. Sí, sí. ¿Estás lista? ¿Te necesitas masajes? No, estoy pensando en relajarme un poco, pero sí, ya estoy, ya estoy. Diga. Ahí está. Se lo toma en serio, se lo toma muy bien serio. ¿Ese qué? Yo puedo tirarlo a cualquier lado del pañal. No, no podés tirar nada. Imaginante que está lleno de popó. Bueno, pero puedo ser una mala madre también. ¿Eh? Mira cómo estoy maltratando al niño. Pobrecito el bebé está como... Uy, mirá, mirá cómo viene la cosa, ¿eh? ¿Vos me estás queriendo dejar ganar? Viene... Tum, 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 tic, cabeta. Así, ¿eh? Te hicimos un ruido bárbaro con el bebé. Yo creo que mi micrófono directamente voy a haber saltado. Explotó todo, explotó todo. Pedimos las disculpas del caso. Deberíamos inspeccionar un poquito cuánto va a durar ese pañal en esa criatura. Yo quiero saber cómo está la cabeza del bebé porque yo le pegué un cabello. Me pegué acá, está todo mal, pero bueno. Y otra cosa, no sé si te permitime que el detalle que siempre generamos... Vos imagínate que esto, cuando sale... Pero si eso piz nada más, mi bebé. Está lleno de... Pero es un poco de herido. Pero muy poquito hizo. Muy poquito. Vos sos así ñañosa que le cambiás así nomás el pañal. Sí, sí, me da jerica, sí, sí. Bueno, igual te digo que me hiciste transpirar porque empecé confiada y me traigo... Estuviste muy cerca, te lo digo, de verdad, te felicito. Viene a ser una especie de primera lección. Sí, veo, veo, veo. En el momento en que venga el bebé y lo hagas... Es cancherísimo. No, y aparte siempre te vas a acordar de mí. Es verdad, es verdad. Cuando termines los pañales, ¿no es cierto? Gracias, Caro, un placer. Sabés que Pampers te regala un mes de pañales gratis. Genial. Bueno, lo voy a donar porque yo no tengo bebés, como ya sabes. Así que se los voy a donar al comedor Los Bajitos, que está en Estalar de Pacheco. Muy bien, entonces, para allá irán los pañales. Gracias, Caro, un placer. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias. Gracias a todos.